¡The Cat! ¡Faric! ¡Puente el Dr. Matthew! Tenemos a continuación el Sankin. Chrysalis en manos de Sacred Thunderstrike. Termina conectando encima de Pingual, igual que lo hace el Borough Strike. La galleta del Snapfire y esto se da para Matthew el First Blood. A manos del equipo de Thund... Vamos, Arena of Blood, Spearomars en top. La primera rotación de Dark Mago le va a permitir un Freaky encima del Terrorblade y uno muy importante. La vida, la vida, la vida. Manai Limbo y Guts Review en la parte inferior asegura el Kill encima del Width. Ha de quedar atrapado dentro del Kinetic Steel. Matthew llega con el Scarlet Blast. Tenemos la galleta, lo cual genera una cadena de stunts. Es de noche, Balanar intenta escapar. Darmago Levita, la lanza, no empala. Cuidado, Maldamu, el Senzi llega con el Gleams. Reposicionamos a Kiade, repartimos algo de castigo. Tiene que refugiarse en las sombras, en rango de la torre. El Thundestrike, D'Avisión y el Scarlet Blast del Dr. Matthew asegura el Kill. Y el 7 a 4 se alza para el equipo de Stunder. No, tampoco tenemos Mortimer Kises. ¿Será suficiente? Sankin, Daga, Epicentro, Borough Strike, agarra 2, perfecto. Matthew Galleta con 8 en peligro. Staric Storm, justo acaba de llegar en manos de Pandamuy. Es el Dominating para el Dr. Puente. Mientras tanto, Balanar es el único que logra escapar a la masacre. Defiende su torre en la parte inferior del equipo de Thunders, pero a duras penas. Mira, ese otro estaba un golpe de caer. Mientras tanto, en top tenemos a Pakas asegurando la primera estructura dentro de esa línea. Storm Spirit, bueno, este... No, si lo agarró. ¿Quién es? ¡Sacred! Dice Oscar, ¿quién? ¿Quién es free para Dark Mago? Este aquí dice es de mucho, mucho, mucho valor. Galletita en la parte inferior. Sacred llega, Borough Strike, Lil Shredder. El bloque es bueno, los procs del Custic Finale. Ralentizan un poquito aquí a Ade. Estamos un par de golpes de caer. Una habilidad, un Borough Strike, lo que sea. 4 segundos para la daga, 2 para el Borough Strike. Adempelido, sea la vuelta. Le coloca de la estomba, terminar cayendo. Wish llega muy tarde. Dark Mago tiene la daga y encuentra que vuelen empalada. Vamos a ver, alguien más llega. Disruptor, Thundestrike, Kinetic Field, Multicast, por 2, con el que el Stunt, todo atrapado. Llega el reloque también. Ojo, el Kling termina reposicionando el Storm Spirit. La cosa sigue sin pintar muy bien que digamos porque termina la cara de llegar. Metamorfosis, arma de inmediatamente prender a BKB, coloca la arena, lo cual incapacita de poder avanzar dentro de la misma. Y está bursteando esa viga, termina el reloque y ahí frenamos. Ad llega, hace uso de Darkness o Dark Ascension, pero la escaramuza la gana el equipo de Thunder. No, van a contraquilar, no te creas, Secret con el Borough Strike, que habilita a dar mago. El Stunt, termina atrapando al Storm Spirit, que se mete de propia mano a morir. Matthew con el Dolly King, el siguiente es viga 3. Por nada, limpio, sin intergar. Bueno, son 4 porque el que murió al principio de esto fue el logro. La torre de la herida debería terminar cayendo y uno por uno al matadero. Mars se encuentra, falla la lanza, se hace un Nightfall, Pingu, dar mago, holdeamos, cuidado. Buscamos el Vortex, Kinetic Field, ojo con el Staric Storm, aguanta posición del Storm. Llega, Secret colocando el Borough Strike, tiene que intentar escapar y al final de cuentas el Glymph lo reposiciona. Hacia atrás y derechito a la galleta, ahí tienes la receta. Mientras tanto el Staric Storm habilita la empalada de dar mago. Y con esto, 3, por nada, que bien ejecutado. Mars se encuentra con el importante, el terror de Sander. Sander, 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 da igual. Secret llega, epicentro en toda la cara. Scourge McDuck va a morir, a manos de Kinner. Klimt, el disruptor y el Staric Storm, por si acaso, eh. No van a terminar de burstear, al menos en esta no se metió el Storm de cara. Mientras Sander, Sander, encuentra en el backline. Aden peligro, oh, Dios mío, le reiniciaron la vida. Dar mago encuentra la galleta de la mano de Matthew. Termina asegurando el Team Wild para Dark mago. Y esta partida, mis amigos, que le doy yo seguro decir, que es una Storm. El Terror no ha peleado hasta ahora, solamente lo han matado a punta de pick-offs. Quieren la beca, ven el TV para pelear. Creo que es lo único que están esperando. Se comienzan a reagrupar los hores del equipo de Deckard con un smog. Y van a intentar rodear al enemigo. Balanar avanza, cuidado, Darnes. Mientras tanto, anticipa. Encontramos el Borro Strike encima de Pingu. Por atrás, Hunter in the Die, Krippling, Fidd. Encuentra la apertura, el Terror Blame mantiene algo de Raikki. Cuidado, Pandabu por fin termina cayendo. No intentes colocar el Staric Storm. Y atrapa al Storm Spirit, que tiene que intentar escapar, pero no tiene el ángulo de cómo hacerlo. Por atrás, pick-off, va a terminar cayendo. Es un 1 por 1 en intercambio. Nada mal, Dole, aquí la mano de Matthew, pero la fiesta es B-Storch más Dark. Llega la empalada. También encima de... Queda atrapado. El salto del Storm pone en jaque. Darnagüen aprietos. El Demon Marauder va a asegurar esta defensa. De lo poco que le quedaba de territorio aquí al equipo de Deckard. Es un 3 por 2 el intercambio. Un buyback de la mano del ogro. El resto del equipo de Thunder se retira. Avanza Ade, Davison, Mars, logra la empalada. El Kinetic Field alrededor. Colocamos los Mortimer Kises. Ade prende la beca de un poco tarde. Mientras tanto por atrás el Storm encuentra el Vortex. El Static Storm no tan bien colocado que digamos. Pero al final se termina muriendo el Balanar. Scorch Magda con la metamorfosis. Mantiene el castigo. Mateo en peligro. El Borostoy llega un poco tarde. Tenemos el epicentro disponible. Scorch Magda en la reducción de la beca de la beca. Comienza a unificar a los otros del equipo de Thunder. Pero la Templar viene para mantener el castigo. La reducción de armadura pesa. Y el epicentro también castiga. No tenemos Thunder disponible. Y con esto pierde 4 el equipo de Deckard. Y recordemos que el Balanar se había comprado. Así que esta partida está por terminar. Tremendo Borostoy que acaba de colocar Sacred. Habilizándole empalada para dar mago. Y el Team Wilde a favor del equipo de Thunder Predator. No, Thunder Awakened. Perdón. Que aseguran la primera partida de esta serie. 1 a 0. Por ahora. Vamos con un último pick de Luna. Entonces es Mars medio. Y es Tuscar 3. ¿Verdad? Okori está ahora porque Quincy Crew hizo forfeit del torneo. Que leer, Pez amigo. Encima me pones nubo Qualys. Ja, ja. Qualys. Cuidado. Matthew lo ve. A ver. Doctor. Danos. Los Shards. Buen bloqueo. Ad en peligro. Llega Pakas. Bloquea también. Pandamu muy de cerca. Llega Vigard. Puede intentar resucitar para castigar a 3. Colocamos la disrupción. Y esto, mis amigos. Son 4. Eres encima del pobre Jakiro. Intenta refugiarse en rango de la torre. El bloqueo de Matthew es suficiente para poder asegurarle el first block. A Sacred y el 1 a 0 para el equipo de Thunder Awake. Ya está. Estamos en top. Otro buen bloqueo. ¡Uy! Recetando a diestra y siniestra. Termina asegurando otro kill esta vez encima del Bain. Contra de una luna, ¿no? No, la verdad. Vamos encima de Pingu. Shards. A Team. El Swamp reduce armadura. Scorch McTag intenta el torrente. Conecta a Pingu. Reparte castigo encima de Seca. Que no tiene muchos consumibles salvo el del Fairy Fire. Lo termina colocando. Buscamos el siguiente ángulo. Por el Shukuchi, que es el Dominating para Sacred. También va a tomar un courier para estar Tidebringer. No es letal. No encuentra el ángulo para matar a Sacred. Y con las carguitas de la urna se regenera un poco de vida. No, le negaron la regeneración. Scorch McTag intenta setear. Shukuchi lo termina castigando. Esperamos en terreno elevado. Mientras tanto, Matthew recibe el Tidebringer. Colocamos la urna. El torrente. Sacred le va del siguiente Shukuchi en 4. No es necesario. ¡Porque! ¡Veja aquí para Sacred! ¿Elfo? ¿Alguien? Vamos a ver en el triángulo de Farm. El Godlike le pertenece. Así que hay este Weaver diezmando. Colocamos el Swarm. Vamos encima de Scorch McTag. Los Sharks perfectos. Los termina bloqueando. Gochi para intentarse bucear. Pero Scorch lo ha dado a morir antes de recibir el bug. ¡Priki! La mano es el equipo de Thunder. A ver si encontramos a alguien más. Porque Pandamo acaba de colgar la disrupción. No sé si es Soulcatcher. Dual Breath. Snowball defensivo. Llega el Blasto. Silencia en a Weaver. Salto de Restore. Va a permitir el Counterkill. La mina lo termina rematando. Y por fin la saga de Sacred termina. Pero Mateo en pie de guerra. Busca a ver si puede matar a Vigada. Restore con poco de mana que le quedaba. Va a poner en jaque. Mateo en aprietos. Ojo que alguien venga para apoyar. Quiere hacerse del The Ward. Lo termina logrando la mina. Le permite el daño suficiente para que Kitz con un último golpe remate. Y otro que está en coma es aquí Dark Mago. El Dole Kill para Adey. Son cuatro las víctimas del equipo de Thunder. Ya tenemos al Jaquiero con un punto en el acto para setear algo por atrás. Llegan minas. Cuidado. Y se acaban de volar mamar. Saltó en las minas. Y el Finscript termina agarrando al siguiente. Lo termina salvando. Por ahora Mateo en peligro. Lo reconoció en el One Response. Se come el Blast Off de igual manera. ¡Pakás! Llega para rematar. Y es un 2 por 2 el intercambio. Cuando parecía una mejor iniciativa del equipo de Deco. ¡Uh! Estás estrada. El Timelapse. El miedo, ¿no? De que te revienten con la trampa. Mientras tanto, en la línea de media encontramos la arena. Y ¡pingu! Termina cayendo a manos de Pakas. Es que es más que ha atrapado también alrededor de la arena. Pero tiene el combo. Luna en el receteo. Ojo. Luz en BIM. La lanza no empala. No sé por qué no había árboles. La verdad. El Gotship llega a continuación. Después mata termina cayendo. De igual manera. Kids. El salto no le permite matar a nadie. Tiene muy poco mana. Inmediatamente la lanza no termina empalando. Y mantenemos a Rakil. Una frenada con el Luz en BIM. Y ahora el Fienz. Y lo termina agarrando. Pero no hay daño suficiente para poderla matar. Aunque Yaquiro comienza a menguar de a pocos a las puestas del equipo de Thunder. Salta. Marz. Cuidado. ¡Uh! No es suficiente para matar a Kid. Si logra la lanza. La cual logra Dark. Mago asegurando un nuevo kill. A de mientras tanto generando mucha presión. El snowball de la mano de Matthew para intentar matar a Pingu. De igual manera el Demony Press termina aceptando el Dominic. Y llega para Pakas. El ganso de Bigu. Y a continuación encima de A de que ahora sí. El doble kill para el equipo de Thunder. Y esto es un 4 por 1 el intercambio. Thunder gana la pelea y tumbarán la torre en la línea de medio. Mago reparte right click. El ice pad. ¡Uy! Qué buena empalada. Yaquiro se come la propia trayectoria de su ice pad. Mientras tanto llega el snowball para ir sobre el siguiente de la lista. Luna reparte castigo con el Luz en BIM. Cuidado. Bigu va a presionar. Matthew en peligro. Termina aguantando el tirón. Mientras tanto. Pingu puede ser el siguiente de la lista. Se compra. Yaquiro. El stone con un salto largo. A ver si puede matar a alguien. Matthew fuera de presión. Mientras tanto. Un heart of the rush habilita a Pakaz a poder seguir right clickando y haciendo lo que le le gana. Colocamos la disrupción. Comprándole algo más de tiempo para que también el ítem se resete y comience a regenerar. Luna da un paso hacia atrás. Regenera más vida aún utilizando el Mass of Madness. Seguimos con el Liquid Fire ralentizando. Tightbringer por fin. Se encarga de la luna. Pero el C de Barracas en la línea superior está a punto de caer. Ice pad. Dual breath. Reducimos su velocidad de ataque. Que ya de por sí no es muy elevada que digamos por el tipo de ítems que ha buscado. Erxmas. Exmas. Marks. De spot. Torrente a continuación. Pakaz dice. Sufi, sufi, sufi. Pierre 3 cae. Al menos va a durar un poquito más que el juego anterior. Luna sigue trabajando. Ha optado por ir por el Sacred Relic. La Divine Rapier va a llegar a continuación. Uy. Esa es la ganadora. Se le cae la Divine Rapier a Pakaz. Gana la partida del equipo de Kakaz. Cae de risa. Vamos a ver. Mientras tanto Marks encuentra el hueco para borrarse al Bain. Prende la BKB por si acaso. Se la juega super, super safe. Luna mientras tanto. En el efecto del Mass of Madness. Va a burstear las barracas en la línea de medio. Y con esto la victoria para el equipo de Thunder ya es virtual. O sea, Pakaz sí o sí quiere su Divine Rapier. Se van a retirar solo para que la farmeen. Dakat va a jugar hasta el final. Y Luna revela su Divine Rapier. Comienza el Right Click Arena. Block. Bien colocada. Bain a punto de perder la vida. Las minas están alrededor pero no van a hacer nada de castigo. Dark Mago no sé si tiene visión de ellas. Mientras tanto el Bain se acaba de comprar. Saben de lo que ha ido Pakaz probablemente. X-Mars de Sport. Reposiciona Torrente. Conecta el Agro de la Torre. Castiga de manera ligera. Storm no se anima a saltar. Mientras tanto el Bain espera paciente. Lice Pass lo termina atrapando. Agro de Torre. Storm con el salto. Dual Breath también. Cuidado con el Snowball. Jugando un poquito más a la defensiva. El Ghost Sheep va a conectar encima de Pakaz. No. Prende la BKB y se da la vuelta. Mantenemos el Right Click. Entre el Eclipse de Luna. Mientras tanto las minas se encargan de Tuscar. Pero el daño de la Luna es demasiado elevado. Busca el TP. Conca. Logra zaparnos. No sé cómo. Pakaz aún en pie de guerra. Va a terminar cayendo. No me digas. Sale cae la reina en revés. Pakaz peligro. Cuidado el plazo que termina con esto. La regeneración es demasiado monstruosa. Pika. Termina cayendo el Cutknife para Pakaz. Siguiente es el Jaquiro. Y esto es casi un Team Wild. A favor del equipo de Thunder. Awaken y Mega Chris. Para sellar con broche de oro este segundo encuentro. Ahí está. GG Well Play. Es cantado. Y Thunder sella la jornada del día de hoy con un 2 a 0. Y en general una... Bueno, una jornada bastante decente para los equipos sudamericanos. ¿No? Va. Quieren cerrar. No, no, no. Quieren cerrar. No, no, no. No, no, no. 3, 2, 2. Aj. 3, 3. Ajá. 2, 2. 3, 3. 2, 2.